Buenos días para todos, mi nombre es Jorge Alberto Osorno, líder deportivo de la comuna 3 Manrique, escenario Reizal. De verdad estamos muy agradecidos por el arreglo, la convivencia que nos da la cancha el Reizal. Gracias a nuestro líder, director del Inder Cristian, que nos ha apoyado condicionalmente. Ha estado en la apertura del arreglo de la cancha de todo el Reizal. De verdad tenemos niños de muy bajos recursos, niños con situación vulnerable. Nosotros como entrenadores, como profesores de clubes deportivos, les damos mucho el apoyo a ellos y tratamos de que no se metan en problemas y situaciones, tanto familiares como de la sociedad. De verdad me siento muy agradecido, unos agradecimientos completos para el director, para todo su gremio de Inder Medellín.